y lo que pasa es que ahí enfrente en esa parte de ahí hacen un pan de figuras y bueno pues hoy que es un día muy especial aquí en san francisco es el 75 aniversario del puente golden gate pues lo avientan y la gente lo cacha y es así como que un premio haberlo cachado bueno este es el rain forest aquí en san francisco la placa y yo podríamos dejar de venir va a estar bueno hoy va a haber juegos artificiales va a haber muchas cosas aquí en el golden gate aquí en san francisco este es el museo de cera lo que os da, lo que quiero allí es que hay en san francisco y hay una感じ de cash ir a hacer eso ok, ahora vamos a ver no, yo no necesito que haya allá no, no necesito que haya allá no necesito que haya allá si tu es un eines de wolfs es el el podo el el podo ¡Suscríbete! y ahí atrás, ¿quién vendrá? es una mujer con vestido blanco con vestido blanco ella pompona ¿quién será? Angelina aquí, ¿no? ahí está, Angelina y dos kilos de botox en cada lado pero ya no vieron pero vean pero vean, vean cómo es ¡Suscríbete! 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 ¡Oh,ions! ¡Suena! ¡Oh,ionen! ¡Ayúbert! ¡Ayúbert! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.